En lo que va del mes de febrero se han sobrepasado el número de incendios en comparación con los registrados en el mismo mes del 2015, siendo en terrenos baldíos los principales lugares donde se registran los siniestros. Actualmente se lleva un conteo de aproximadamente 11 incendios que se registran por día, pero que ante la temporada de calor que se aproxima, los incendios podrían incrementar hasta 20 por día. Los últimos días de sábado y domingo que estuvo pesadito para el equipo de bomberos, de a 11 servicios por día, completamos un promedio de 75 servicios, 75 incendios que hemos estado cubriendo dentro de la ciudad. Cuestión de que el año pasado a estas fechas llevábamos apenas 30 y ahorita ya lo doblamos prácticamente. Entonces quiere decir que vamos a tener una seca bastante fuerte. Sí, los terrenos baldíos son los que nos están dando problemas ahorita, muchas veces la mano del hombre, muchas veces el efecto lupa, ha habido calor, hay humedad, en las mañanas hay fresco y esto el efecto lupa sí se produce. Por su parte, Protección Municipal exhorta a la ciudadanía a tomar en cuenta las medidas de seguridad y precautorias para evitar los incendios y cómo actuar en caso de encontrarse en uno. La recomendación que tanto a las personas que tienen terrenos, patios grandes o terrenos, que al hacer la limpieza de esto la basura debe ir embolsada. En el caso de los temas rurales, ahí sí se le pide a los propietarios hacer su guardarraya, respetar la fecha que también vamos a tener, la fecha de quemas aquí en el municipio de Campeche. En los lugares cerrados, la primera es contar con extintores de fuego, ya que con cualquier conato, si tenemos un extintor puede ser apagado y podemos prevenir que aumente de tamaño y tener un gran incendio ya en el que tengamos que intervenir todas las dependencias. Las salidas de emergencia y en caso de presentarse un incendio, siempre tratar de evacuar el lugar, lo más agachado, si ya les ganó el incendio, hacerlo de manera agachada, pegada al piso, ya que el aire caliente tiende a subir. 066 es el teléfono de emergencia aquí en el estado de Campeche. Recuerde, la seguridad de usted y la de su familia es primordial, por lo que no intente hacer quema de basura en maleza seca. Memorice el número de emergencia y tome nota de los consejos para evitar incendios. Con imágenes de Juan Vera y Alejandro Borges, Cristal Q, Telemar, Noticias.